Si no le avisaron El 28 de abril 76 Que corría en una llantera La bala solo abatía Las aguas tronaban La tierra se estremecía La gente asustada Para su casa de corrida Era Bautista Villegas Se ha venido La mafia y el apacial Que lo buscaban Fue al dinero y a Sina No le pagaban Dándole la muerte La deuda Estaba salada Llegaron tres carros Con las placas arrancadas Y algunos malditos Con la cara bien tapada Y la disparaban Soltaban la carcajada Mirando aquel hombre Que echó petazos Que echó petazos Que daban Sesenta disparos El cuerpo le atravesaron De varios calibres De la vida Lo privaron Mirado en el suelo Al cielo Quedó mirando Quedó mirando Uno más que muere Porque el pan Del contrabando En aquel panteo La tista Los escultaban Y su padre Y su madre Y su hermano Lo esperaban De un lado De ellos Su tumba Quedó clavada Cruzó la frontera La que lo más Tiene entrada Adiós Culiacán De ti Me estoy despidiendo Y le digo a Contreras Que ponga Mucho cuidado Y no vaya a hallarlo Con el pecho De desplazado Recuerda el final De Amador Y de Alvarado Si lleva el mal La intención Pero no te lo toques Muchos han mordido El polvo A manos de Beto López Porque defiende Su vida Así no lo hacen Los hombres Y de Culiacán Y de Culiacán Sinaloa Mucho valiente Ha salido Esto se puede contar El trallo reconocido Por eso le mandan otro Los que animan su enemigo Me acuerdo en una ocasión El luchoso restaurante Tres tipos muy bien armados Lo quisieron liquidar Se tramaron a balazo De Tolerio De Tolerio Pudo ganar La envidia No es cosa buena De Tolerio Le Dice a la gente Dejete vivir tranquilo Y siempre tenga presente Que con cualquiera me mata Con la pistola por fuera Me paseo con franqueza Todo lo que no me quieren No más mueve la cabeza Quieren borrarme del mapa Pero me tiene vergüenza Muchas veces me he salvado Es porque aún no he llegado A la raya que el destino Me debe de haber marcado De esa no se brinca nadie Así sea muy afamado Ya me voy Ya me voy Ya me despido Sin coraje Ni reproche Me voy cantando El corrido Del mentado De Tolerio Sigo con mi cercedad Y espero no se lo toque No se lo toque A mi me apodan A mi me apodan El sapo Por prieto Me hoy mato Noventa y nueve cabezas Les he mandado al panteón Si conmigo se hace el ciento Resignado Resignado estoy Resignado estoy Aquí en las Islas María Todo el mundo me respeta Puede que sea por horror Que le causa mi careta Aquel que pelea conmigo Siempre la vida le cuesta El sacerdote El sacerdote de aquí Se hizo mi mal fiel amigo Me dijo Saco andas mal Ya salte del mal camino Que Dios siempre nos perdona Cuando nos arrepentimos Me hizo jurar ante Cristo Jamás volver a matar Y no pienso defraudarlo Al crimen no volveré Aquel machete manchado Al mar llamo y lo tiré Aquella alegre mañana El sapo venía contento Le brincan dos criminales De aquel monte tan espeso Con sus machetes vilosos Le volaron el pescuezo Lo velaron en la iglesia El cura empezó a estar malo Otro día por la mañana También lo estaban velando Antes de morir Antes de morir les dijo Que me entierren con el sapo Se encuentran dos tumbas La del cura y la del sapo Se fue a llevárselo a Dios Como cualquier abogado Por un lado de sus clientes Cuando están en el juzgado Las gachas en la iglesia De sus pistolas Te van a decir su nombre Un rey, una luna o león Figuras bien estampadas Siempre con una sonrisa Jamás se asusta de nada Nacido allá en Culiacán En el sancho de las flechas Nunca se esconde de nadie Por sus acciones derechas Siempre sea muy tranquilo Por carreteras y brechas El destino traicionero Del que todo hay que esperarse Siendo apenas un luchado Le mataron a su padre Pero gracias a su astucia Ha podido superarse Las jugadas de Baraja Las muchachas muy bonitas Le han llamado la atención No le importa lo que diga Él reconoce y lo sabe Que puede perder la vida De negocios te conoce De lo que tú le platiques Cuando algo le sale mal Él nunca se pone triste Y si hay que saber perder Porque para eso naciste Como amigo soy amigo Como enemigo pesado Con mis 38 supe Que traí mi nombre grabado Yo todavía hasta ahorita A nadie me le he rajado Ya voy llegando a las flechas Ya pasé por la laguna Me oí cantar unos versos Del sonido del rey luna Nunca intenté provocar Si te quedo dura alguna Alejandro Sazoeta Pineda Alejandro Sazoeta Pineda Es de un tipo Es de un tipo que no hay donde quiera Bueno, fino, muy enamorado Esos dotes no los trae cualquiera Estudioso desde que era niño Que a sus padres estaban seguros De que el canon un día triunfaría Y por eso le dieron estudio Ingeniero de los campesinos Con los cuales se crió desde niño Para el canon no existen sociales Donde quiera le tienen cariño Temprano conoció la vida Cosas buenas y bonitas que tiene Es un hombre pesado en dinero Y también lo ameritan sus bienes Ahora goza de los privilegios Que la vida ha querido brindarle Con esfuerzos y muchos trabajos Al final ha logrado ganarle A cualquiera le brindan la mano Si lo ve que está necesitado Porque supo lo que es la pobreza Es por eso que no es agarrado Cuando gusten estoy pa' servirle Y les juro no me cerrajar Ahí me buscan por ahí la colonia Que se llama el nuevo Juliaca Yo lo ve que está necesitado De allá del sitio, Badiraguato, traigo estos versos Que voy cantando, se nos compuse con mucha fe A un buen amigo llamado Ariel Es Ariel Caro muy decidido, y de un valor ya reconocido Todas las veces que te ha peleado, gracias a Dios que siempre ha ganado Veintinueve años de trayectoria, uno de infierno y otro de gloria La vigilancia siempre ha burlado, de Culiacán hasta el otro lado Su treinta y ocho Super del once, lo cuida siempre, de día y de noche En el respaldo de un carro o coche, te alcanza un rifle, mi mi catorce Las hembras de ella son su delirio, si no lo aceptan es su martirio Ofrece boda pa' salir bien, y si él lo pide se va a poner Ya me despido, me voy cantando, en California, a Badiraguato Pongan cuidado los asesinos, porque Ariel Caro va en el camino Estado de Sinaloa, como has agarrado fama Son tus hombres de amor, que trabajan en la mafia, practican polvo maldito Y también la hierba fama En Culiacán, Sinaloa, falleció Pedro Avilés Lo mató la clave 7, cuando cayó en un retén, por todos muy conocidos El contrabando en el retén, en Tijuana, cayó Chano Parraza fue su apellido Peleó con la federal, y los narcos maldecidos No se les quiso rendir Prefirio quedar tendidos En el rancho San Alona, muere uno más que contaba Fue Bautista, Villegas, Ortista, se le nombraba Fueron sesenta balazos Los que su vida se ganara También Roberto Alvarado, lo siguió por su camino Lo matan en tierra blanca, junto con unos amigos No le dieron tiempo a nada Sabían que eran decididos Cantilleros como el loco, ni uno se ha parado ya Porto de Indus y Nalá, y el valle de Culiacán Como yo debía bajar Un día tenía que pagar Llegando a Guadalajara Quedó la cruz de terraza Lo acribillaron a tiro Cuando el canal lo esperaba Por la gente conocida Como el león de tierra blanca Pepe Nuevo Laredo Pepe Nuevo Laredo Que andábamos de patero Hace tiempo entre ellos Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello del hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha me andaba Se volcó y se anda volviendo Se volcó y se anda volviendo No me recuerde el pasado Hoy tengo mucho dinero Y me salto trabajando Ahora tengo mucho respeto Me iba a llevar prisionero Pero a ti prefiero muerto Sabe que estoy desarmado Que se no tenga pendiente Por morir había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera entre su gente A su pistola echó mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Que en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Así que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando Se suspiró Para que quiero la vida Si mate a mi buen amigo Se perguntó a mi hijo Luchó por la delincuencia y esta nobito matando Iban a prender a un joven del rumbo a Badiraguato Que se llamaba Ricardo, conocido como El Blanco Se planeó en la jefatura la presión de aquel muchacho Dijo se perinó a su hijo, eso tienes que encargarte Tienes que volver glorioso y serás un comandante Llegaba la policía al ranchito mencionado Más nunca se imaginaron que El Blanco estaba avisado De menos que cantó un gallo, allí quedaron tirados Al recibir la noticia Donde que su hijo estaba muerto por el mayor seferino Un día tengo que agarrarte esta misma moneda Un día tienes que pagarme El tiempo iba transcurriendo y la venganza maduraba En La Buena aquel entonces en Los Ángeles se hallaba Nunca pensó aquel muchacho que por allá lo buscara Le mandó tres pistoleros de esos que matan por pagar El malos hasta los dientes y con chalecos de maya El blanco y sus dos amigos no pudieron hacer nada Como al año de su muerte Balaba a un cuerno lechivo Esta vez en Culiacán Mataron a Seferino Junto con tres elementos Se le acortó su destino Se le acortó su destino En la ciudad de Tijuana Señor es el topazón Señor es el topazón Murió un hombre de valor Un cobal de lo mató Sin darle tiempo de nada Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate 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 Armando Sánchez Tu nombre Más siempre quedas presente Tus amigos recordamos Que fuiste un hombre valiente A sangre fría te mataba, tú no esperabas la muerte El día 5 de diciembre a la una de la mañana En el hotel Santa Rita de la ciudad de Tijuana Te acribillaron a ti, sin darte tiempo de nada Siempre fuiste muy sincero, de valor reconocido Te asesinaron por miedo, aquel no era tu enemigo Que Dios te tenga en el cielo, te lo tiene merecido Ya te van a sepultar, donde descansa tu padre Te faltes en la ormandad, a tus hijitos y a grandes También quedan tus hermanos, lloré junto con tu madre Con rumbo hacia Sinaloa, vuela paloma y no tarde Avísase en San Alona, que ya murió armando Sánchez Dejen todos sus enemigos, la culpa no podrán pasearse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!